Grabando. La política es cochina y corrompe al hombre más bueno. Entra un político sin centavo y sale con el saco hielo. Allá arriba en esa loma, donde maté mi novillo, llegaron los políticos y nos vaciaron el bolsillo. Esto va para todos los políticos corruptos. ¡Escúchalo sin vergüenza! ¡Es el Santo Domingo de Los Ángeles! ¡Una, dos, carro! Es una berra que era Ecuador no ha vuelto a mar porque estos políticos corruptos, hombre, lo van a quebrar. Yo conozco al parido que encuentra tan ladrón y si una con otros marcar y se lanza la elección acaba de hacer un gol que tiene muchos millones. La gran vida que será, en Miami esos huevones acaban de hacer un gol que tiene muchos millones. La gran vida que será, en Miami esos huevones cuidado con los amigos, puesto que yo les meto que de sogras sin vergüenza te roban todo tu esfuerzo con ladrones reservados y muy bien encorbatados pasar estos cinco de puta sería mi gran deseo. Acaba de hacer un gol que tiene muchos millones. La gran vida que será, en Miami esos huevones acaba de hacer un gol que tiene muchos millones. La gran vida que será, en Miami esos huevones los hermanos Carreón, en contra de la corrupción. La gran vida que será, en Miami esos huevones acaban de hacer un gol que tiene muchos millones. acaban de hacer un gol que tiene muchos millones. la gran vida que tiene muchos millones. La gran vida que será, en Miami esos huevones por eso en estas elecciones yo votaré por las prostitutas porque los hijos me han defraudado. ¡Alto compadres! ¡Gosalobinos Flores y los hermanos Carreón! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias!